Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy quiero felicitar a mi tía Olga Ramírez que está de cumpleaños. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo a algunos que teniéndose por justo se sentían seguros de sí mismo y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. Y cada uno nos presenta dos actitudes humanas. Ante Dios y ante los hombres. La primera actitud, la del fariseo. Que quiere justificarse ante Dios. Apoyado en los méritos de sus obras. Y que no tiene reparo en juzgar y despreciar a los que no son como él. La segunda actitud, la del publicano. El publicano, antes que levantar la mirada para juzgar a otros. Se juzga, se mira a sí mismo. Y más que la confianza, los méritos de sus buenas obras. Se confía solamente en la misericordia de Dios cuando dice, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Se conoce y se reconoce pecador. Por eso no se detiene a juzgar a nadie. Por el contrario, el fariseo, a pesar de que supuestamente está orando a Dios, su oración no es humilde porque lo utiliza para juzgar, para calificar, para etiquetar y para despreciar al publicano que se encuentra allí. Que muy seguramente no conoce, no sabe quién es, simplemente se deja llevar por el cargo que ejerce, publicano. Mis hermanos, qué delicado es el juicio. Porque el ser humano juzga desde la apariencia y la apariencia es injusta y la apariencia se equivoca porque hay un foro interno que sólo lo juzga a Dios. Las acciones de una persona sólo las conoce Dios, sólo las puede juzgar Dios. Por eso digámosle al Señor, Señor, líbrame de todo juicio. Señor, líbrame de toda impresión equivocada. Señor, te lo dejo a ti que eres la misericordia. Señor, te lo dejo a ti que eres el justo, el perfecto por excelencia. Por favor, saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón frases como, a mí me parece, a mí me contaron, todo el mundo está diciendo, es que yo sospecho. No, 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 no hagamos eso, para que no seamos injustos, para que no nos equivoquemos, para que después no tengamos remordimientos por atrevidamente haber tocado la intimidad del otro, lo sagrado del otro, lo que sólo puede tocar Dios nuestro Señor. Por el contrario, con humildad dígamosle al Señor, Señor, perdóname, porque soy como los demás hombres y en muchas ocasiones he sido peor que los demás. Y por lo mismo te pido que tengas piedad y compasión de mí, y aunque me cueste confesar esto, lo hago, porque necesito tu perdón, porque necesito tu misericordia y porque necesito tu sanación. Sí, Señor, ya no ocultaré más mi pecado, ya no daré más tregua a mi confesión, porque si doy más alargue el perjudicado soy yo, que me pierdo la oportunidad de tu perdón y el regalo de tu paz. Mis hermanos, esta es la credencial para acercarnos al Señor, un corazón contrito y arrepentido, un corazón sincero y humilde, porque el Señor ama lo humilde que se reconoce pecador, pero detesta al soberbio, que se cree bueno, que se cree juez, que es un arrogante, cuando en verdad oculta su miseria humana. Jesús, que comprendió la injusticia de Leví, Jesús, que comprendió la avaricia y la deshonestidad de saqueo, Jesús, que comprendió el desorden sexual de la samaritana, Jesús, que comprendió el adulterio de aquella mujer que querían apedrear, Jesús, que comprendió incluso la violencia de un ladrón crucificado junto a Él, ese mismo Jesús te comprendió a ti y a mí, pero lo que Él nunca podrá aceptar ni soportar es la arrogancia y la soberbia de los fariseos de hoy. Mis hermanos, el fariseísmo no es un fenómeno de hace 20 siglos, el fariseísmo es de hoy, y repito hermanos, Jesús no pudo con los fariseos, a Jesús los fariseos lo indigestaban, Jesús perdonó a la prostituta, al cobrador de impuestos lo perdonó, a la mujer sorprendida en adulterio la perdonó, a los que se equivocan los perdonó, pero Él con los fariseos no pudo, no pudo, no pudo. Y es que es muy difícil, cuando yo fariseo me siento perfecto, cuando yo fariseo me siento como desde una tribuna juez para mirar la vida a los demás, y de paso digo, yo no me equivoco, yo no fallo, eso no es para mí, este evangelio del Padre es para mi suegra, o para mi cuñada, o para mi prima, o para mi hermana, o para mi vecina, o para no sé quién, pero no para mí, pero sí es para ti, es para mí, es para todos, porque si hacemos exámenes de conciencia, llegaremos a la conclusión del publicano, soy un pobre y miserable pecador, necesitado de ti, mi Señor. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.